¡Ah! ¡Eh! 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 ¡Oh! Let's get it now, 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 ¡let's get it now! ¡Qué spectacular! Jennifer Lopez en la pista de baile de Karen Dejo. Estamos en la crema de mi final de divas. ¡Buena Karen! ¡Cuánta sensualidad Karen Dejo! ¡Oh! ¡But no! ¡Who you got it! Super. los regimentos por un tel de Karen Rico hoy. En mi final de divas aquí que esfinge. ¿Qué? Nooooo. ¡Oh! ¡Eso! 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 Y ya es la saboratura, cari, de Kool. ¡Eso! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Viva la buena, sí! ¡Oh, no! 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 ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Qué manera de comenzar los viernes y la noche! ¡Noscan falar! ¡Ah, no! ¡No, no! ¡Verbacter! ¡Oh, no!